Buenas noches, Copicraft Y esta vez estamos en otro nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy volvemos con otro episodio De probando los mods más locos de todo Minecraft Y si, veremos mods graciosos, mods divertidos, mods inútiles Vamos a ver de todo Aaaaaah Increíble Y el día de hoy he vuelto a estar horas y horas buscando los mejores mods Los más graciosos Porque quiero que os riáis Yo os traigo felicidad Así que acómodate y vamos con el vídeo Aaaaaah Aaaaaah Ahora aquí estamos en Minecraft, compañeros Y ya tenemos el primer mod instalado Sería un mod divertido porque mirad como molan las poses que puedo hacer Si yo salto, mirad como salta el muñeco Madre mía, es tal cual como en los videojuegos De hecho podéis ver que estoy corriendo y mirad como brinco chicos Pero eso no es todo ya que si vengo por acá y selecciono una espada Vais a ver que habilidad tengo con la espada Dios, como mola Y lógicamente esto lo que hace es añadir dinamismo a Minecraft Mirad como pego Ah, que también te aparece la vida de los enemigos Aaaaaah No lo sabía chicos También te aparece la vida de los enemigos Como va bajando poco a poco Y de verdad que la animación está re épica Mirad compañeros Quiero probar a ver que pasaría si utilizo un pico Ojo, ojo al dato Increíble Básicamente te hace el gesto pues de estar picando una piedra Interesante compañeros Voy a ponerme cerca de una casa Y vamos a picar a ver como se vería amigos míos Y bueno, bueno, bueno chicos Estamos aquí picando piedra super realista en Minecraft Que guapo está Que guapo está este mod Vamos a por el siguiente Ya tenemos instalado el siguiente mod amigos míos Y lo tenemos dentro de este cofre 3, 2, 1 y tachán Tenemos por aquí bloques de sangre Y una especie de flecha de sangre Diréis y que hace esto compañeros Pues lo vais a ver ahora Porque básicamente lo que puedo llegar a hacer Gracias a este mod es un portal Y sí, vamos a hacer un portal A una nueva dimensión de Minecraft Y en este caso va a ser la dimensión de la sangre Da un poco de miedo Pero hay que ser valientes Vamos a enfrentarnos a nuestros miedos ¡Sí! Así que amigos míos Vamos a entrar a la dimensión de la sangre 3, 2, 1 y vamos allá Dios tengo miedo Que me voy a encontrar Y aquí estamos en la dimensión de la sangre Los árboles son... Hojas de sangre La madera es madera de sangre Lo que es la tierra Estoy... Tierra de sangre Todo es de sangre Maldita sea ¿Y el agua qué es? El agua será sangre también Digo yo Pues sí, el agua también es sangre De hecho voy a seleccionar por aquí Un cubo que está vacío Y voy a coger un poco de esta sangre A ver qué sería ¡Oh! No la puedo recoger ¡No! Es como si realmente... ¡Oh! Sí, sí, sí puedo Fluid blood bucket Vale chicos Un cubo de sangre no normal y corriente Y con este cubo de sangre podremos hacer algo ¿Me lo podré beber? ¿Me lo podré comer como un vampiro? ¡No! ¡Me lo puedo comer! Maldita sea Y por aquí había visto una mina Y supuestamente también hay piedra de sangre Quiero ver que hay más abajo A ver si hay lava de sangre O algo por el estilo Vamos a colocarnos en espectador Para verlo mejor Y por aquí tenemos todas las cuevas Y efectivamente tenemos lava Vamos a ver si es lava de sangre O es lava normal Es lava normal chicos Pues aquí podéis ver Una rabín del mundo de sangre Que no hay materiales ¡No! No hay materiales chicos No pasa nada Iremos a otra parte a buscarlos Mirad como se ve desde aquí Como mola chicos Todo rojo Da bastante miedo Será mejor salir de aquí chicos Me está dando ansiedad Necesito salir de aquí ¡Rápido! Voy a suicidarme Y volvemos a la dimensión normal Chicos He reaparecido en este bosque Y de repente he visto Que hay un bioma nuevo Que es como un bioma de hielo Pero hay como una especie de árboles Con forma de corazón O algo extraño Y tenemos como tiendas No sé de qué es esta tienda Por aquí podemos ver Que bueno Que tienen un menú Para comer Perdonad que lo he roto sin querer Es que estoy muy fuerte Y podemos ver Que hay estos bichitos chicos Son como mini tartas O algo así Ice cream Ojo que es el mundo de los helados ¡Tenemos helados vivientes chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué narices! Tenemos helados con vida propia En un bioma de tarta ¡Dios! Esto es el mundo de Hustle y Gretel Mirad Tenemos como unos bichillos ¿Acaba de explotar? Acaba de explotar sin ningún tipo de sentido Entonces que si estos son pepitas Que no, no entiendo No entiendo amigos Vamos a entrar a la heladería A ver que tenemos por acá Y tenemos muchas bolas de helado ¿No? Bueno aunque esto es un dado Esto de por aquí No lo sé Voy a ponerme en survival A ver si me atacan Que me atacan los helados Que me atacan los helados Que me atacan los helados ¡Que me atacan los helados! No puede ser Pero como me atacan los helados chicos Vuelvo a reaparecer en este bosque otra vez Y vamos a buscar esta dimensión Bueno dimensión no Porque es un bioma realmente Y estaba por aquí el bioma Me da miedo chicos ¿Qué es esto? No lo sé Pero os voy a enseñar aquí El siguiente bot Ya tenemos instalado el siguiente bot Amigos míos Y lo tenemos dentro de este maravilloso Cofre Si lo que estáis viendo es real Tenemos por aquí una pizza Un poco de bacon Pepinillo Bueno tenemos piña Tenemos tarta Tenemos de todo Y diréis Iván ¿Y qué hace esto? ¿Para qué lo quieres? Pues muy fácil amigos míos Tenemos por aquí una pizza Que realmente es un boss Y si chicos Esto de aquí es un enemigo Con forma de pizza De hecho voy a venirme por acá Voy a seleccionar una espada de diamante Y vais a ver ¿Qué me puedo cargar a la pizza? Y salen ingredientes Mirad Salen tiras de bacon No me lo puedo creer ¿Qué narices? También ha salido un poco de queso No me lo puedo O sea cuando pegas a la pizza Van saliendo los ingredientes Que cobran vida No me lo puedo creer ¿Qué guapada que está? ¿Y esto qué chocolate? Porque tiene que ser chocolate Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también una tarta Que supuestamente ¿Tiene vida? No tiene vida Vale Ya hemos visto que hay algo que no tiene vida Esto tampoco tiene vida Y no me lo deja colocar Esto tampoco tiene vida ¡Ay amigo! Solo la pizza tiene vida ¡Ay compañero! Claro Y esto de por acá Sería como el bacon Que sí que se le puede pegar Y tenemos también por aquí Un trozo de queso Porque esto se parece a ese trozo de queso ¿Verdad? Y de hecho el bacon es esto de aquí Lo que pasa es que no sé por qué No me lo dejas paumear ¡Pero debería dejarme! ¡Maldita sea chicos! Ojo Ojo No, no me deja No me dejas paumearlo Solo me dejas paumear pizzas Pizza para todo Pizza de fragante A la restaurante de pizza italiana ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble Ya tenemos el siguiente mod instalado Amigos míos Y lo tenemos dentro de este cofre Otra vez más Y diréis ¿Qué hay dentro del cofre? Pues aquí lo podéis ver Tenemos un mod Que básicamente lo que hace Es añadir cosas de Obama ¡Sí chicos! Mirad El expresidente de los Estados Unidos Y nos añade un bloque Con la cara de Obama Y no todo acaba aquí Porque también tendremos Una especie de máscara Porque esto creo que es una máscara No es una máscara chicos No sé qué pasa Pero bueno Tengo un Obama en cada mano También podéis ver Que tenemos una pistolilla Vamos a ver Cómo funciona ¡Oh! ¡Madre mía! Mata a los aldeanos de dos balas Ojo al dato Ojo al dato chicos Por aquí tenemos Bueno Hay veces que falla ¿Verdad? Hay veces que la mala falla ¡No puede ser! ¿Qué narices compañeros? O sea ¿Por qué le quite tanto La primera vez? Igual lo que quita es la primera bala Vamos a ver Ojo al dato Y no Ya no quita casi vida chicos Igual es este Obama Que tengo en la mano Que me está dando mala suerte Vamos a comprobar ahora Morirás Pincha aldeano Pero cuánta vida tiene este aldeano Por dios Pero madre mía Que te mueras ya Y ahí estaría Descansa en paz amigo aldeano ¡No! Vamos a probar también la metralleta Vamos a ver cómo sería esto Ojo, ojo Madre mía Esto mola más Y ya podéis ver que los dibujos de las armas Pues bueno Son de Obama ¿Verdad? Intenta imitar todo a Obama Es que de hecho tenemos una espada de Obama Mirad cómo bola chicos Tenemos un mini Obama dibujado en la espada Está muy pero que muy guapo Y quita aproximadamente 8 de daño Ni tan mal eh 8 de daño Porque con 8 de daño Matas a cualquier aldeano Pues de 2 golpes ¿Verdad? De 2 golpes De 3 De 3 No está mal chicos De 3 golpes Matas a un aldeano Y después tenemos este arma de por acá Que los amasacra a todos ¡Morid pinches aldeanos! Increíble Pinche mod de Obama Y también tenemos Lingotillos de Obama Que parecen bebés Obama Me hace mucha gracia Pero parecen lingotillos pequeños Parecen bebés de Obama Son los bebés ¡No! Ya tenemos instalado el siguiente mod Amigos míos Y diréis Iván ¿Y qué has añadido nuevo? Pues ojo al dato 3 2 1 Y pues podéis ver que no hay nada Y no os alarméis Porque este es uno de los mejores Únicamente para poder ver Lo que añade este mod Tendremos que salir de este mundo Y una vez hayamos salido A la página principal Entraremos a un mundo survival Vamos a crear un nuevo mundo Ponemos por ejemplo en creativo Y aquí en el tipo de mundo Nos va a dar una nueva opción Y muy pero que muy loca ¡Loquísima! Y es que amigos míos Lo que podremos seleccionar por aquí Será nada más y nada menos Que biosfera Y diréis ¿Y qué significa biosfera? Lo vais a ver ahora Vamos a darle a crear nuevo mundo Y vais a ver Cómo sería una biosfera en Minecraft Y este mod básicamente Lo que nos añade Es la posibilidad De que a la hora De crear un nuevo mundo Podamos seleccionar Esta tipología De construcción De creación Del mundo Y tengamos Estas biosferas Que vais a ver Ahora que están Súper guapas Así que Cien por cien ¡Cienita chan! ¿Qué es esto Iván? ¡Qué locura es esta! Pues como podéis ver Estamos en el bioma De la jungla Y bueno Al parecer Tengo los chunks Demasiado altos Bueno a 18 Tampoco es tanto Pensé que iba a ser más ¡Pero mirad ¡Qué locura! ¡Madre mía! Cada bioma Está metido En una pelotilla Y sí Esta pelotilla Tiene una profundidad De un mundo normal De Minecraft Por lo que Podremos encontrar Diamantes Y cualquier tipo De mineral Sin ningún tipo De problema Y aquí podemos ver Que tenemos otro bioma Y en este caso Será un bioma De agua Única y exclusivamente Un bioma De un océano Y podemos ver Que ahí tenemos Otro océano Por ahí tenemos Una llanura Por aquí tenemos Un bioma De desierto Bueno 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 Que se parece Al gran cañón O sea es increíble Lo guapo Que está este pedazo De mod Lo divertido que es Y el juego Que nos puede dar En nuestro mundo Survival También tenemos Rabines Para poder explorar Tenemos spawns Tenemos retos Y podéis ver Que cada pelota Es totalmente distinta Y son totalmente Infinitas Y ahora Quiero hacer una cosa Porque tengo curiosidad ¿Vosotros creéis Que podré romper La capa de cristal En survival? O por el contrario Estará programado Para que no se rompa Al romperlo Valga la redundancia Así que nos colocamos Por aquí en survival Y dejadme en los comentarios Que creéis que va a suceder Así que amigos míos 3, 2, 1 Y se romperá No se romperá Y oh chicos Se rompe No me lo puedo creer Entonces no tiene ningún tipo de sentido Porque si esto se puede romper ¿Qué sentido tiene instalarte este mod? Es un mod inútil chicos Porque puedo subir hasta arriba del todo Y ir viendo pues A qué bioma me interesa ir Y lógicamente Podrías hacer un poco De trampitas ¿No? Porque podrías subirte aquí arriba Y lanzar en delperce Desde un sitio a otro Y no tendría mucho sentido Así que no Está mal hecho Quiero escalar hasta lo alto del todo A ver cómo se ve desde arriba Porque mira Llega un punto En el que no te hace falta Ni siquiera colocar bloques Para poder subir Me parece Una auténtica Locura De mod Estamos a punto De llegar arriba del todo Y compañeros Madre mía Se puede hacer trampitas Con este mod Por lo que útil 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 como tal No podríamos decir Que es Pero bueno Aquí podéis ver Cómo sería subir Encima de una esfera Que no es una esfera Totalmente Porque podéis ver Que no continúa Hacia arriba Es decir Tiene los polos Un poco achatados Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Intentar saltar al agua Así que amigos míos Vamos a buscar un sitio Donde pueda haber agua Y vamos a romper La parte superficial A ver si logramos Caer encima del agua Ojo al dato Por aquí Pues en una buena zona De caída 3, 2, 1 Y tachán Increíble chicos Así que amigos míos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y no os olvidéis En suscribiros A mi canal secundario PopperCraft Plus Que lo tenéis abajo En la descripción Amigos míos Rápido Rápido Suscríbete Antes de que me maten El esqueleto Hasta luego chicos Adiós 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 Adiós